¡Buenos días! ¡Buenos días! Gerardo, buen día. ¿Qué nos traes el día de hoy? Hola Shadani, amigas y amigos que nos ven desde casa. Hoy vamos a hablar de comida, que no es lo mismo que alimento, porque no todo lo que llamamos comida es quizá un verdadero alimento. Ah, ¿verdad? ¿Cómo les quedó el ojo? Me parece bien que nos enseñes esa diferencia. Solo espero que no nos dé hambre mientras nos hablas de alimentos. Pero primero, acompáñenme a ver nuestra cápsula. Para conseguir una alimentación sustentable, hay que mejorar la dieta de las personas, minimizando la huella ambiental y reduciendo el nivel de desperdicio de alimentos. Las dietas sustentables protegen y respetan la biodiversidad y los ecosistemas. Son accesibles, económicamente justas, nutricionalmente adecuadas y saludables. La industria de la carne es uno de los sectores que más contribuye al cambio climático. Producir un kilo de carne roja requiere de 15.000 litros de agua. La erosión del suelo es otro problema que se debe a la deforestación para la agricultura y ganadería. Afortunadamente, cada vez más países incorporan consideraciones sobre sustentabilidad en sus políticas alimentarias. Por lo que la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda consumir 400 gramos de frutas y verduras diarios. Y al menos dos frutas y tres verduras de diferentes colores al día, por sus distintos aportes a la salud. Ya que el consumo de estos alimentos podría salvar la vida de casi dos millones de personas con enfermedades como obesidad, diabetes, cáncer y cardiopatías. Tremendo. Esta información me deja pensando en lo complicado que es el tema. Tiene tantas fases, sectores e intereses. Mientras en unos países consumen y desperdician en exceso, en otros padecen carencias graves de alimento y en ambos casos, la población padece distintas enfermedades por carencia o por exceso, pero difícilmente se definen como sociedades sanas y sustentables. Pues lo primero en lo que pienso cuando escucho que no hay una alimentación sana o sustentable en el mundo, es una de las principales enfermedades en nuestro país, la diabetes. ¿Nos puedes platicar sobre ella? Por supuesto. La diabetes es un padecimiento que consiste en que el cuerpo no produce o no utiliza adecuadamente la insulina, la hormona encargada de transformar la glucosa de los alimentos en energía. Sin suficiente insulina, la glucosa se mantiene en la sangre y genera complicaciones de salud. Desde el año 2020, la diabetes militus en México es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda en los hombres. En el 2010, esta enfermedad causó la muerte de 83 mil personas en el país. Los estados con más casos registrados son Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. Esta enfermedad representa un gasto económico de 3 mil 430 millones de dólares al año destinados a la atención hospitalaria y de medicamentos. Incrementar la actividad física, una dieta adecuada y la reducción de peso disminuyen el riesgo de padecerla en cerca del 40%. Hablando de diabetes, mi tía que la padece consume bebidas con edulcorantes para evitar el azúcar. ¿Pero son seguros los edulcorantes artificiales como el aspartame, acelsufameca, la sacarina, la sucralosa o la stevia? Los edulcorantes artificiales no tienen propiedades nutritivas, pero tampoco existen pruebas de que sean perjudiciales. Son sustitutos sintéticos o muy refinados del azúcar, ofreciendo esta dulzura pero sin carbohidratos, por lo que no aumentan el nivel de glucosa sanguínea y tampoco tienen calorías, a diferencia de una cucharadita de azúcar que contiene 16 calorías. Los edulcorantes pueden ser usados por gente con diabetes, pero sugiere su consumo con moderación. Hablando de edulcorantes y consumo excesivo de azúcares y grasas, ¿qué me dices del problema de la obesidad en México? Precisamente, la obesidad es un problema de salud pública que se asocia con las enfermedades como la diabetes, pero también con el cáncer, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. En México, 7 de cada 10 personas adultas tienen sobrepeso y cerca del 30% de los menores de edad tienen sobrepeso u obesidad. Una de cada 5 muertes en el país se debe a la diabetes asociada a la obesidad. Una forma de evaluar si se tiene sobrepeso es que la cintura de las mujeres debe medir menos de 80 centímetros y la del hombre menos de 90. Para prevenir la obesidad debemos realizar mínimo 30 minutos de actividad física al día e incluir en cada una de nuestras comidas una fruta, verdura, un cereal, una leguminosa y así como beber al menos 2 litros de agua diarios. ¿Qué pasa si en lugar de comer mal y demasiado, se come mal, pero muy poco o casi nada? Otro problema de salud asociado con los alimentos es la anorexia. Según la Encuesta Nacional de Salud, en México se registran 20 mil casos nuevos de anorexia y de bulimia cada año. Estos trastornos alimenticios no solo se basan en la imagen corporal, la comida y el peso de las personas, sino también se relacionan a otros padecimientos psicológicos. ¿Y la anemia? La anemia, otro problema alimenticio de falta de nutrientes en el cuerpo, está creciendo a nivel mundial. Se estima que una de cada tres mujeres en edad reproductiva padece anemia. Oye Gerardo, ¿y qué tan graves son los problemas de salud por estreñimiento severo? Es otro problema de salud que puede llegar a ser grave, generando hemorroides y fruturas anales muy dolorosas. Las personas adultas deben consumir entre 25 y 30 gramos de fibra diario. Los adultos mayores a veces pierden el apetito y no consumen suficiente fibra. Debemos beber agua, jugos de fruta y vegetales con endulcorantes naturales para ayudar a que la fibra funcione mejor, volviendo a las heces más blandas y fáciles de evacuar. Algunos alimentos que son buena fuente de fibra son los granos enteros, el pan integral, la pasta integral de tirigo, avena y cereales con salvado, las leguminosas como son las lentejas, frijoles, habas, soya, garbanzos, frutos como manzana, como cáscara, naranjas, peras y frutos rojos. De los frutos secos, almendras, cacahuates, nueces y verduras como zanahoria, brócoli y chícharos. Fíjate que el médico le dijo a uno de los amigos de mi papá que tenía que dejar de comer tanta carne, porque eso le había generado los problemas de corazón y el infarto que tuvo hace casi medio año. Afortunadamente ya está bien y ya solo come carne una vez a la semana. ¿Qué enfermedades se derivan de consumir carne y por qué? Algunas enfermedades derivadas del consumo de carne y sobre todo de carne procesada. Estas enfermedades son enfermedades cardiovasculares. La investigadora F. Crowe realizó un estudio durante 11 años donde participaron 45 mil voluntarios y concluyó que la alimentación vegetariana reduce el riesgo de enfermedades de corazón hasta en un 32% debido a la baja ingesta de colesterol y el control de la presión arterial de manera natural. ¡Cáncer! En 2015, la Organización Mundial de la Salud colocó a las carnes procesadas en la misma categoría de riesgo que el asbesto y el tabaco. Estima que cada 50 gramos de carne procesada consumida aumenta el riesgo de cáncer de colon en un 18%. Las mujeres que consumen carne roja cada semana presentan 22% de riesgo de presentar cáncer de seno. Derrame cerebral. El consumo de carne también se provoca que se bloqueen los vasos sanguíneos y se presenta 47% de riesgo de padecer accidentes cardiovasculares isquémicos. Diabetes. Un estudio de Harvard encontró que el consumo de carne es un factor de riesgo de padecer diabetes tipo 2. Hay una hipótesis sobre la relación entre el consumo de leche, que es un alimento de alto índice glucémico, y un aumento de insulina. Obesidad. El consumo de carne genera obesidad en igual medida que lo hace el azúcar, según un estudio de la Universidad de Adelaida. Consumir demasiadas proteínas las convierte en grasas y se almacenan en el cuerpo y puede aumentar el riesgo de tener problemas en el corazón y en los riñones al no superar la capacidad de metabolizar tanta proteína. Colesterol dañino. Obstruye las arterias y genera enfermedades cardíacas. El colesterol dañino solo se presenta en los alimentos de origen animal, así que una nutrición vegetariana o vegana no contiene colesterol. Acné. Se relaciona con el consumo de leche, mantequilla y quesos con altos índices de grasa. Disfunción eréctil. Existen varios estudios que relacionan el consumo de carne con enfermedades del corazón y presión alta. Esto reduce el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, afectando la irrigación del pene y del clítoris. Alzheimer. El Alzheimer Research UK ha hecho varios estudios que concluyen que una alimentación basada en proteína de origen animal aumenta el riesgo de esta enfermedad. Tomando en cuenta estos datos, habría que considerar limitar el consumo de carne y productos animales a las cantidades mínimas y evitar hacerlo diario. Además de dañar nuestra salud, el consumo de carne literalmente está matando a nuestro planeta y por eso hay que consumir más vegetales que carne. ¿O sea que el consumo de carne procesada, además de implicar con frecuencia daños a la salud, tiene que ver con el cambio climático? La producción de carne representa el 51% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. La producción de lácteos representa el 29%, la carne de cerdo con el 9%, la carne de aves y el consumo de huevos contribuyen con el 8%. La deforestación de bosques para extender pastizales y hacer cultivos forrajeros para el ganado son responsables del 9% de emisiones. Otra parte importante los conforma transportes para los productos pecuarios. Según un estudio publicado en la revista Nature Climate Change, con máximo se podría consumir 170 gramos de carne roja a la semana para conseguir los efectos de mitigación de gases de efecto invernadero para el año 2050. En cuestión de agua, la FAO dio a conocer que para poder producir un kilo de carne de res se gasta más de 15 mil litros de agua, para un kilo de carne de cerdo se gastan 6 mil litros, para un kilo de carne de pollo se gastan 4 mil 300 litros. Para que se den una idea de cuánta agua es esto, pondré de ejemplo el bañarse bajo la regadera. Por 10 minutos se consume 200 litros y esto ya representa mucha agua desperdiciada. Imaginemos entonces 15 mil litros. En cuestión de para vegetales se requiere 3 mil 400 litros para un kilo de arroz, 50 litros para un kilo de lentejas, 13 litros para un kilo de tomates, 25 litros para un kilo de papas, 50 litros para un kilo de naranja y 70 litros para uno de manzana. Por todo esto podemos tomar la medida de incrementar el consumo de vegetales, semillas, granos, fruta para eliminar o al menos reducir el consumo de carnes. Si se ha de consumir carne, huevo y productos lácteos, se recomienda que sean animales que provengan de granjas de libre pastoreo. Otra propuesta es sumarse al movimiento Un Día a la Semana Sin Carne y comer carne solo una de las tres comidas diarias. Llevar una dieta vegetariana al menos una vez a la semana no solo es saludable, sino que también reducirá la emisión de gases de metano de efecto invernadero que genera la industria ganadera. Rayo, sí que es un tema complicado porque por un lado muchas personas tienen la costumbre de comer animales diario y por otro lado seguirlo haciendo como se consume significa acabar con el planeta. Supongo que lo podemos hacer poco a poco hasta eliminar su consumo como posible solución. Estaría bueno considerar iniciativas como la que se ha propuesto en Argentina con los Jueves Sin Carne. Pensémoslo. Por cierto, se ve muy bien lo que traes por ahí para la tecnología de hoy. ¿Qué es? Pues justamente ya que conocimos las implicaciones de comer carne y productos de la industria ganadera sobre el cambio climático y los problemas de salud, pensé en traerles una receta que es una deliciosa alternativa para alimentarnos adecuadamente, sin contaminar el planeta, sin maltratar a nadie y que contiene todos los grupos de nutrientes necesarios para comer saludablemente. Una hamburguesa de lentejas. Nuestros ingredientes van a ser 250 gramos de lentejas, 50 gramos de harina de trigo integral, una cebolla pequeña, 3 dientes de ajo picados, una zanahoria mediana rallada, perejil picado, aceite de oliva para freír, sal y pimienta al gusto, pan integral rallado o harina integral para rebozar las hamburguesas antes de freírse, si así se desea. Los opcionales van a ser bollos para hamburguesa, mostaza, catsup o mayonesa, un jitomate cortado en rebanadas, aguacate, dos hojas de lechuga desinfectada, dos hojas de espinaca desinfectada, puño de germen de alfalfa. Ahora sí, vamos a empezar a hacer nuestras hamburguesas. Aquí ya contamos con nuestras lentejas, las cuales fueron puestas a remojar durante dos a tres o a cuatro horas y luego fueron cocidas, ya sea en una olla normal por unos 30 minutos o en olla express por unos 15 minutos. Aquí tenemos ya nuestra zanahoria rallada, una zanahoria mediana grande, ya tenemos nuestro perejil picado, nuestros 50 gramos de harina, ya tenemos aquí nuestra cebolla picada, que era la mitad de una cebolla mediana grande o una chica. Tenemos también nuestro ajo picado en cuadritos, nuestro pan molido y también aquí tenemos nuestros opcionales para armar nuestra hamburguesa, que es jitomate, que es alfalfa, lechuga y hasta un poquito de ketchup. Y también tenemos aquí nuestros bollos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mezclar. La mezcla número uno es todo lo que no son las lentejas. Entonces, los vamos a poner, ya que está todo picado, en horas y porciones pequeñas para que facilite ahorita hacer nuestra mezcla. Nuestro perejil. Nuestro ajo y nuestros 50 gramos de harina. Entonces, primero vamos a mezclarlo bien. Ahora vamos a pasar con nuestras lentejas, pero antes de agregarlas, vamos a aprovechar para aplastarlas un poquito con ayuda de un tenedor. Esto con el objetivo de hacer una masita. Ya que esté ahora sí en una masita, vamos agregando. Y vamos a seguir aquí. De esto nos podremos apoyar también con un procesador de alimentos o estas licuadoras manuales. Sería un proceso un poquito más rápido. Sin embargo, ahorita yo no cuento con una. En este momento, todo lo tendría que hacer a mano. Ya que está bien incorporado, que no se nos olvide agregar nuestra sal y nuestra pimienta. Yo puedo probarla. ¿Qué tanto le hace falta? Un poco de pimienta. Y sal. Si cocimos nuestras lentejas con un poco de sal, estas ya van a quedar un poco saladas. Si al contrario no les agregamos nada durante la cocción, le tenemos que agregar más. Va a ser... Tiene que quedar lo suficientemente dura que la podemos agarrar y hacer hamburguesitas. Entonces voy prendiendo ya mi sartén y agregando nuestro aceite de oliva. Entonces, en lo que se va calentando, voy a terminar y las voy a rebozar con pan molido. De esta receta, yo considero que salen cuatro. Entonces, de una vez podemos acá partirlas más o menos para tener las proporciones. Con las manos limpias, recuerden. Y para que no quede tan pegajosa, la rebozamos. Y hasta le va a dar un toque más rico. También, en vez de pan molido, podemos usar maíz. Hay un sustituto para empanizar de maíz, que de hecho es más saludable, hablando de temas de salud. Y ya, ya se está empezando a dorar de un lado de nuestras hamburguesitas. Y con cuidado, vamos a voltearlas. Con cuidado, que no se rompa. Y podemos ir preparando nuestros panes. En este caso, yo les voy a agregar un poquito de katsu, pero podemos agregar todos los aderezos que se nos antoje o ninguno. Alfalfa. Y agarrar nuestro ojito mate. Y ya que van saliendo, y ya está una. Y listo. Aquí tenemos una alternativa saludable y deliciosa. Se ve buenísima. Oigan, ¿anotaron la receta para que las hagan ustedes en su casa? Te dije que era una mentira eso de que comer sano tenía que ser aburrido y desagradable. Oye, en lo que disfruto esta deliciosa hamburguesa, me gustaría que nos platicaras cómo se clasifican los alimentos según su utilidad en el cuerpo. Es decir, qué hace distinta una grasa de una proteína o qué es una vitamina. ¿A qué se refiere esto de alimentarse o de hacer una dieta? Frecuentemente escuchamos estos términos, pero no siempre nos queda claro a qué se refieren. Alimentación significa obtener del entorno productos naturales o no que contienen sustancias químicas llamadas nutrientes. La nutrición comienza desde la ingesta del alimento y es una serie de procesos fisiológicos como la digestión, la absorción y el metabolismo mediante los cuales el organismo usa, transforma e incorpora en sus propias estructuras las sustancias que recibe. La dieta es el régimen, hábito o comportamiento alimentario de una persona que lleva en su vida diaria. ¿Qué son los carbohidratos? Son moléculas que constituyen reservas energéticas del cuerpo. Su digestión produce la glucosa, que es el nutriente que usan las células del cuerpo para producir energía. Los tipos de carbohidratos simples son los que tienen una absorción rápida y estimulan la producción de insulina que induce la creación de grasas en los tejidos corporales y aumenta el apetito. Se encuentran en las frutas, leche, miel, azúcar y sus derivados. Las formas más comunes son la glucosa, galactosa, sacarosa y lactosa. Carbohidratos complejos son los que tienen una absorción lenta. Se encuentran en legumbres, pastas, pan, cereales, harinas, arroz, papas y en alimentos ricos en fibras vegetales. ¿Qué es una grasa? Son las portarolas de las vitaminas liposolubles A, D, E y K y son indispensables para el sistema inmune, el hormonal y el nervioso, además de ser una fuente de energía de reserva a largo plazo. Tipos de grasas, grasas malas o saturadas. Las de origen animal forman triglicéridos y como vimos son responsables del incremento del colesterol malo o LDL que ocasiona problemas cardíacos, diabetes y derrames cerebrales encontrados en carnes como salchichas, tocinos, jamón y costillas de cerdo, piel de aves de curral, manteca y mantequilla. Productos láteos como leche, queso, crema, helado y chocolates con leche. Grasas trans se comportan como las grasas saturadas y se generan por procesos industriales encontradas en caramelos, galletas, postres, palomitas de microondas, productos precocidos como pastas, pizzas y empanadas, salsas, frituras y chatarra. Grasas buenas o insaturadas elevan los niveles buenos de colesterol o HDL. Mono insaturadas encontradas en aguacate, aceite de canola y aceite de oliva, nueces, almendras, cacahuates y demás semillas como la jonjolí. Polisaturadas, reino vegetal con aceites omega 3 y 6, bueno para el sistema nervioso, circulatorio y piel. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son moléculas orgánicas que se unen a otras para formar cadenas de proteínas y son de suma importancia en la alimentación, sobre todo para conformar el sistema inmunológico. Aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo humano no es capaz de sintetizar y por lo tanto se deben obtener de los alimentos. Fenilanamina, histirina, isoleucina, leucina, lisina, metiodionina, triunina, triptofano y valina. Los aminoácidos no esenciales son los que pueden ser sintetizados por el cuerpo humano, aunque a veces dependen de otras sustancias para poder hacerlo, por ejemplo, la glicina. Depende de que el cuerpo tenga suficiente vitamina B6 y de algunos enzimas para poder ser producido por el cuerpo, como la lanina, asparagina, ácido aspartico, ácido glutámico, cisteína, glutamina, glicina, prolina, serina y triosina. ¿Qué alimentos contienen estos aminoácidos esenciales? Pues hay calidad en las proteínas, no todas tienen el mismo contenido de aminoácidos esenciales y digestibilidad, o sea, su capacidad de absorción en el cuerpo. Existen alimentos de origen vegetal que contienen los nueve aminoácidos esenciales como el garbanzo, la soya, alubias, los pistaches, la quinoa, el trigo y el tofu. Las legumbres que carecen de algún aminoácido como las lentejas y los guisantes que carecen de metionina se pueden combinar en la dieta con cereales como el arroz que suple esta carencia. Ya nos mencionaste que las proteínas son cadenas de aminoácidos, pero ¿cuál es la función de las proteínas? Son los nutrientes que tienen la función de mantener la estructura del sistema músculo esquelético de los órganos internos, la piel y las uñas. Conforman a las enzimas, las inmonoglobulinas, los neurotransmisores, etc. Se encuentran en legumbres, semillas, vegetales, cereales, pescados, huevo y carne. La Organización Mundial de la Salud recomienda que tan solo el 25% de las proteínas que consumamos provengan de origen animal y que el otro 75% provengan directamente de las fuentes vegetales. Alimentos como legumbres y cereales aportan proteínas de calidad sin grasas saturadas ni colesterol como los alimentos de origen animal. Al final, la proteína que consumieron los animales en nuestra alimentación es la misma que estamos recibiendo y ya de menor calidad al tener que pasar por el proceso digestivo del animal. Por esto, es mejor consumirla directamente y sin intermediarios. ¿Y las vitaminas y minerales? Las vitaminas que necesita nuestro cuerpo son la A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, D, E, K, en cantidades distintas, pero se requieren tener todas para funcionar sanamente. Algunos de los minerales que necesitamos son boro, calcio, cobre, fósforo, hierro, magnesio, yodo, zinc y potasio, entre varios otros que igualmente necesitamos en distintas cantidades y requerimos cada uno de ellos. Gerardo, como siempre, te agradezco mucho habernos acompañado hoy. Ha sido muy productivo conocer y entender qué es todo esto de lo que nos alimentamos. También ha sido un poco fuerte enterarnos de que nuestros hábitos y costumbres alimenticios sobre la carne y los lácteos han generado la pérdida de biodiversidad y el cambio climático y que de seguir así esto no parará. Por otro lado, es una oportunidad para hacer conciencia y tomar medidas, exigiendo un cambio en esa forma de producción que además de implicar un maltrato innecesario a los animales, ha venido arrozando con el planeta que es de todas y todos los seres vivos. Por supuesto, también tomar en cuenta lo que necesitamos entender y hacer para conseguir y llevar una dieta sana y sustentable que no implique platillos imposibles de hacer o muy costosos, así como la deliciosa y nutritiva hamburguesa de lentejas que nos enseñaste a hacer hoy. Gracias Shadani y a ustedes jóvenes. Recuerden que lo importante para llevar una verdadera alimentación sustentable no es consumir lo que llena, sino lo que alimenta. Inclusive, hay aplicaciones que encuentran fácilmente en internet donde pueden poner lo que les gusta comer y beber y les calcula qué tanto contamina al mundo el comer eso y qué pueden hacer al cambio. Toma conciencia, pasa la acción y crea un nuevo hábito. Gracias a ustedes jóvenes que nos miran desde casa. Les dejamos los datos de nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros y nos compartan más recetas como la de hoy. No olviden que cuidar del planeta es cuidar de todas y todos. Hasta el próximo programa.